Y la tarea de la semana, bueno, ya les hemos platicado mucho acerca de poder utilizar las redes sociales, los dispositivos electrónicos, el teléfono, todas estas enormes posibilidades y programas, aplicaciones y, bueno, tantas formas de mandar mensajes candentes a tu pareja. Pero hoy, hoy te proponemos, como dirían los estadounidenses, back to the basics. Vamos a volver a estas notas románticas, pero que, por supuesto, puedes ir subiendo la cadencia, que sean cada vez más candentes estas notas. Y hoy te proponemos que también regreses a utilizar notas de papel y pluma o, bueno, lápiz o labial, según sea la posibilidad y la creatividad. Pero fíjate, la tarea es la siguiente. Date la oportunidad de escribirle notas, ¿no? Sería padrísimo que vayas incrementando el contenido de las notas a través de todas las cosas que tu pareja llegue a ocupar, ¿no? Por ejemplo, si se va a trabajar, pues, bueno, el pantalón mínimo tendrá de tres a cuatro bolsas. Puedes dejar notas dentro del saco, dentro de la camisa, dentro de la cartera, dentro de los zapatos. Puedes incluso ir al carro, a la guantera. Si le pones lonche dentro de la lonchera, ¿no? Y aquí el reto es que logres hacer la mayor cantidad de notas. Por supuesto, si tienes acceso a la oficina, algunas otras cuantas, dejarlas por allá. Quizá conseguirte algunos cómplices y la mayor cantidad de notas que puedas enviarle a tu pareja, a la antigüita, pero por supuesto con unos mensajes donde le hagas saber ya sea lo importante y con un contenido romántico para la otra persona, o qué mejor que le puedas anticipar lo que le espera cuando regrese a casa. Pero esta es una parte divertida. Trata de esforzarte al máximo. Y esto sí, ofrecemos un regalo por parte de Sexo con Roberta a la persona que en Facebook nos mande la mayor cantidad de notas que hicieron y, por supuesto, fotografía de ellas. Porque sí, esto es un reto que lanzo a través de nuestro programa. Quiero saber cuántas son la mayor cantidad de notas que alguna persona creativa que nos escuche y nos vea puede lograr hacer con su pareja. Y bueno, la verdad es que también si tú tienes una pareja mujer, bueno, tienes como 80 mil lugares más donde ponerle, ¿no? Las mujeres traemos la bolsa, la cartera, la cosmetiquera, mil lugares. Entonces, aquí la historia es que te ponga las pilas, empieces a dejarles estas notas secretas que, por supuesto, le puedan ir anticipando algo bastante divertido, la puerta, ¿no? Por donde tiene que salir, quizá la manivela del carro. Tú, la creatividad, va a ser tu mejor aliado para escribir todas estas notas. ¿Cómo ves esta tarea de la semana? Uy, pues si yo tenía novia, yo lo hubiera hecho. Sí, es una cosa muy chida. Para recibir notas, ¿no? Que te vayan anticipando y que te vayan diciendo lo que la otra persona está sintiendo por ti. Entonces, empieza con un mensaje sugerente, sutil, ¿no? Como no puedo esperar a hacerte las cosas que estoy pensando y bueno, le podrás ir incrementando el tono hasta hacerlo un poquito más rojo y ir generando todas estas tensiones alrededor, ¿no? Y bueno, por supuesto, puedes encontrar muchas sugerencias a través de internet. Cuando sientas que se te acabe la creatividad de qué escribirle, pues bueno, busca algunas otras opciones que también te estaremos dando en nuestra página de Sexo con Roberta, donde podrás encontrar la posición y todos estos programas. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.